Y este programa es presentado por Maramia Furniture Vendemos todo tipo de muebles y los pagas poco a poco Sin intereses, sin social, ni crédito Pierini Estetic Los mejores en cirugía estética, spa, inyectables y láser Todo lo que necesitas para verte bella ¿Estás dedicando a la cancioncita? No, ¿quién está como médica? ¿Qué canción? Señores, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a... Ay, es aquí, yo no sé por qué siempre voy para otro lado Bueno, porque están cositas Voy a salir cositas como... ¿Como quién? A Yulia Cuidado No, 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 no No te metas porque además Yulia no sabe, Yulia es arrechona, pero Yulia es miedosa Yulia, va, 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 es como perrito chiquito Yo pico, pero no muerdo Miren, señores, bueno, segundo programa y muchísimas gracias Primero que nada y principal por toda la receptividad que hemos recibido en el primer episodio Muchas, muchas gracias por todos los comentarios, los seguidores La cuenta subió como 2.000 seguidores en apenas dos días Así que lo agradecemos muchísimo Ahora, fíjense lo siguiente Nosotros estuvimos leyendo todos los comentarios y sugerencias para seguir, por supuesto Cuáles eran las alternativas de los invitados que íbamos a tener el día de hoy en el programa Ganaron las hermanas Trastras ¿Qué pasó? Desde hace varios días estamos convenciendo a las hermanas Trastras que salgan Pero realmente, entre que son adolescentes, su clima hormonal Estos días ha hecho frío en Miami, que no estamos acostumbrados a frío Entonces todo eso ligado a, bueno, que no, que son superstars Pero bueno, en fin, ellas fueron las primeras invitadas Por lo tanto el programa de hoy con esas invitadas no va a poder ser Los segundos invitados que ustedes subieron Están Norki, por ahí punteando También César Román y Carmen Alicia Estoy segura que Norki es menos diva Con todo el que tiene sus 6 millones de seguidores Menos divas que estas dos, estoy seguro Pero bueno También mi querido César Román y Carmen Alicia Entre otros, Sasha Fitness, por ahí también la nombraron muchísimo Ay, gordo, avísame cuando vayas a invitar a Sasha Ah, ¿por qué? Ay, no sé, para darle más duro con Kaylee Y la dieta y la cosa Esa señora está muy buena y se viene en pijama Ay, no, qué miedo Ay, apareció ¿Vas a estar como invitada? Ay, pero que viene súper contenta Ay, pero trajo toda su alegría Trajo toda su alegría Mira toda su alegría, te trajo Eso Oye, ya yo había dado una introducción Pero esto me sorprende Me gusta que vengas para acá Claro, si no, no puedo pasar el fin de semana Ah, o sea, te estás diciendo que nosotros Te condicionamos la salida Y la invitación a estar con nosotros Porque además tenemos muchas preguntas para ti el día de hoy Felicidades Te ganaste muchas preguntas el día de hoy Mira, por ejemplo ¿A ti quién te parece que ser más amigable de los dos? Entre tu mamá y yo De verdad, ninguno Pero creo que mi mamá Ninguno te cae bien Pero yo creo que mi mamá por ser mi mamá Ah, porque si no fuese tu mamá Exacto Si no fuese tu mamá, no te caería bien Si no fuese mi mamá, no, creo que no te caería bien ¿Me lo puedes preguntar a mí? ¿Cómo te cae Antonella? Si no fuese mi hija, creo que tampoco nos hablaron Pero como es mi hija, le hablo mucho porque le tengo mucho amor Porque ya tengo 15 años con ella Y le tengo mucho amor ¿Tú le hablarías a tu hija si no fuera tu hija? Uy, yo no A mí la verdad, se me mata, me cae bien de vez en cuando ¿A qué hablan amor? No, no, no A diferencia, es que somos muy distintos Somos muy distintos No tú, tú, tu percepción de las niñas La percepción de las niñas de Juliés todo el tiempo El rechazo, o sea, rechazo el incentivo Que se gradúen y se vayan Pero eso siempre ha sido Pero ella sabe que es jugando Sí, el mío ha sido muy distinto El mío, por más que yo le he medido Le sigo el cuento a Juliés, no Yo sé cómo es esa historia Yo prefiero que se queden un rato más A mí me divierte, la verdad La convivencia en la casa con ella Últimamente tienen un mood Y tienen un estilo que no me agrada tanto Por ejemplo, Antonella a veces en las mañanas Me cuesta darle los buenos días Porque yo no sé si me va a morder O me va a tirar una patada ¿No? Pero eso ha sido desde un tiempo para acá ¿Por qué Antonella? Cuéntanos Porque no me dejan dormir Pero en el caso de Samantha Samantha no se levanta de tan mal humor Pero tiene otras cualidades Se tarda bastante para montarse en el carro Siempre la tenemos que esperar afuera Aunque ya después dice que no Siempre nos deja esperando De hecho yo antes tenía un horario Para montarme en el carro ¿Dónde? Ya no ¿Y cómo son los regaños que Arturo le da a Samantha, hija? No, solo le dice que va a ella ¿Y cómo son los regaños que tú le das a Antonella, Julia? Me grita Por favor, por favor Yo estaba soñando Es que estoy de buen humor Porque me gritó, me despertó Y yo como ¿Puedo vivir mi vida? Oye, pero diré a la gente A que no te desperté Llegó del colegio a las 3 de la tarde Y durmió hasta las 7 de la noche Bueno, pero es que es un adolescente En crecimiento No, no No, yo le dije Hija, yo no puedo seguir manteniéndote así O sea, yo no puedo Es que ya no es que tiene que trabajar Yo estoy en mi cuarto normal dormida Mira, Andy ¿Quién crees tú que lleva el orden de la casa? Mi mamá ¿Quién? Mi mamá ¿Pero lo lleva, lo lleva, verdad? ¿O tú crees que lo lleva haciendo un show? Sí, mi mamá me dijo Que ella ya no se iba a ocupar de la casa Y ese tipo En ese lapso no había ni platos limpios No había ropa Oye, si eres mentirosa Porque yo me hice cargo Y yo te he hecho a ti hasta el muerto Solo duró dos días Y yo tuve que ir a hablar con mi mamá Para que por favor Volviera a ocuparse de la casa Es verdad ¿Tú tuviste esa conversación con tu mamá? Sí, porque ustedes saben qué pasa Yo siempre hablaba De que yo ordeno De que yo limpio De que yo hago Y ellos como que Ay, si tú no haces nada Por favor Y un día dije Sabes que ya van a sentir Lo que es que yo no haga nada Y dejé de hacer todo Mira, la casa se nos estaba viniendo abajo Y yo digna Aguanté ¿Qué es lo que más te gusta De la convivencia Con esta linda familia? Creo que nada No, dejaron en la calle Qué niña tan grata O sea, qué ingrato Te vas a vivir con tu mamá mañana Pero es que cuente Que ahí abajo Apenas abres la puerta Cuenta tú qué hay Que ahí abajo Apenas abres la puerta Mira, un día me dijo Que yo no podía salir Con un niñito Hasta que yo lo llevara Para la casa Ajá, obviamente Lo tenemos que conocer Y yo Mamá, tú has visto O sea, apenas abres la puerta Hay una foto de nosotros así Primero yo salgo así Ajá, yo no voy a mostrar Porque la foto era de mentira Estábamos en los Hollywood Studios Y yo salgo así Ajá, es verdad Pero ustedes saben que Antonio Alguna vez trajo unas amiguitas Para la casa Y justo ese día A mí me dio por lavar Todas mis brochas de maquillaje Y una de las niñitas Entró y dijo Ay, esta casa sí es rara En mi casa cuando entras En la cocina Lo que hay son ollas Vasos En el plato Y aquí lo que hay Son brochas de maquillaje Eso es siempre Pero bueno Pasan cosas atípicas O sea, si te dieran a escoger Preferirías vivir en una casa normal Una mamá aburrida Un papá aburrido Sí Sí Ay, Antónia Por favor Ay, pero es que de verdad Es que de verdad Es que de verdad Qué mal agradecida ¿Qué ha sido lo más difícil De vivir en otro país? Ah, vivir contigo Eso ha sido lo más fácil Eso ha sido lo mejor ¿Qué te ha pasado en tu vida? Antónia Y la dirá verdad Mire, yo le voy a contar algo ¿Y por qué vivir conmigo? ¿Qué te pasa? Yo le voy a contar algo Vivir sin mis abuelos Sí Eso ha sido lo más duro Pero mire, le voy a contar algo Cuando Arturito sale Nosotros tenemos una aplicación Que se llama Live360 Donde los cuatro nos monitoreamos Donde estamos Es como un ubicador Un rastreador de acosación Exacto Entonces, por ejemplo Si Arturito sale de la casa Sin nosotras Antonella va a mi cuarto Y me dice ¿Dónde está Arturito? Salió ¿Para dónde? No sé ¿Cómo que no sabes? Y empieza a buscar El Live360 ¿Dónde está? Y me dice Llámalo Está instalado Pregúntale ¿Qué haces? ¿Y a qué hora vuelve? Antonella Antonella no puede vivir sin mí De hecho, casualmente Esa es una de las preguntas Que más me han hecho Que como Arturo te pidió El empate El empate se lo pedí Por culpa Antonella Me dijo Mira, es que te exito Te empatas con mi mamá Y tal Y me buscó un anillo Y entonces hizo todo el show Y si lo chopiste Que si hay love you Es para que le llevara El anillo a la mamá Y tal Pero a ti no te gusta Yo sé que es fastidiosa Pero échale pierna, ¿vale? Que tú tienes paciencia Y así ¡Ey! ¡Llegó la gente! Llegó, esa mantita Oye, tú ni que ponerle seguro A la puerta la próxima Que grabamos Porque ya no vamos aquí Llegaron todos Como todos los integrantes Nosotros no estábamos hablando Más de eso Y hoy me rompen el anillo Solamente hablamos De que te tardas un poquito En las mañanas ¿Como por ejemplo? Bueno, esto es tal cual Lo que sucede en las mañanas En las mañanas nosotros Siempre estamos los tres del carro Y después llega Samantica Así Estaba haciendo tarea Por primera vez Es que nos mudamos Está haciendo tarea No, 100% verdad Es como la segunda vez Que nos mudamos Que yo escucho esto Es verdad Porque yo no hago tarea Yo no necesito hacer tarea Pero Como estuve de viaje Entonces tengo todos los trabajos atrasados Y mañana tengo que tomar un té Y ellas dos llevan Una materia en común Y ¿Cómo se amantes a las tareas de francés? No, yo no hago tarea No, no, porque así que más Dile la verdad Yo paso todo el día haciendo tarea Ella no hace ninguna tarea Y después Ella pretende que yo le pase la francesa Y yo paso todo el día haciendo tarea Y tengo que aparte pasarte La única tarea que tú tienes que hacer No, se tienen que ayudar Se tienen que ayudar con la tareita Ella no hizo ninguna tarea La de francés Fue bien gracioso Tenía que hacer un cuadro de los verbos Entonces la maestra les dijo Pongan el cuadro y tal Y yo les pongo la nota Si veo que la están copiando Les pongo un cero Pasa la maestra y se está copiando Y ella Y ella Que no puedes copiar Ah, ok, ok Se me olvidó No te escuches, es típico A los cinco minutos Se está copiando Samantha Ah, ok, ok Ella no pone nota Por eso es que no la hago Pero es que a la profesora Yo como que le caigo bien Yo me duermo en la clase Pero solo en esa clase Pero tú vas para la clase La clase en francés es un fastidio De verdad Nunca en su vida tome en francés Oye, esperemos que la teacher de francés No esté viendo este programa Igual no lo entiendes Mira, ya nosotros Le hicimos una pregunta A Antonella que respondió Y respondió Que me dejó pues bien en alto Que ha sido lo más difícil De vivir en otro país Es que ella es más relajada Vivir en Caracas Tipo, no sé O sea, lo más difícil de vivir Es que ha sido vivir en Caracas Como que ya no vivo en Caracas No sé En verdad no tengo como una cosa Así como que es difícil ¿Quién es más amigable De nosotros dos, de Juliet y yo? ¿Quién te cae mejor? Yo, papá Obvio, obvio, obvio ¿Y del mundo? Mami ¿Sabes que no? Escuchando este chiste Obviamente tú no vas a salir Escuchando, Arturo de Lizar Ayer mi papá me empezó a preguntar Como que ¿Quién es tu persona favorita del mundo? Y entonces él obviamente estaba esperando Que yo dijera que él Y yo como sabía eso Entonces yo agarré y yo le dije Que a mi mamá Y entonces como que Él se quedó como que Todo choqueado Que no sabía que sea Porque no puedes mentirle a la gente ¿Quién lleva el orden de la casa? Depende Te lo sonido ¿Quién y... Depende ¿Qué es lo que es? Una hija Leal Bueno, depende Porque Antonella dice Que nada más Juliet Mi papá tipo Es como Es que es distinto Porque como Son dos limpiezas distintas Cada quien tiene el orden Como que cada uno Entiendes como O sea, mi papá a mí Juliet Antonella ¿Quién es la más intensa De las dos? Antonella Antonella es el top No sé si de las dos Yo creo que de la vida O sea, cuando decimos Intensa es que es intensa Es que puede ir en el carro Y en el mismo trayecto De los 15 minutos del colegio Donde puede decir Que el mejor día de su vida Es el peor Y se va a morir En el mismo momento Cambia en dos segundos No, pero que lo dice ¿Qué pasa del llanto ahogado A la carcajada? No, hasta ahora Tengo como problemas De mi polaridad No, ya va Eso no es solo Con su actitud Sino bueno Si le gusta a alguien No lo sabe Ya, ya Cambia Y que gracias por el El amor de su vida Ahora sea el amor Número uno de la vida El amor Número uno de mi vida Sigue siendo el mismo Ay, me imagino Dilo Pero en el final El semana tenía uno Y ya dijo que lo odia Lo bueno de decir Que el amor de su vida Sigue siendo el mismo Es que encaja para todo el mundo Entonces va a quedar como una princesita Déjalo así, mi amor ¿Cómo así? Que cualquiera que lo vea Y piense que es el amor de tu vida Va a pensar que está ganando de él Ah, sí, ah, sí Porque piensa en eso Sí, sí Ah, no, escuchen esto Ajá, algo gracioso Vamos al mismo colegio, evidentemente Y como que obviamente salimos juntas Entonces va todo ese camino Pellizcándome por cada persona que ve Entonces yo voy caminando Y me voy a ir a una mesa Y entonces ella me deja ¡Ay, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre Esto es todo No, sí No, y de las dos disimula muchísimo Cuando hay un muchacho guapo a la vista Sí, sí ¿Quién se tarda más en el baño? Depende Si se baña, Antonella No Antonella tiene playlist para bañarse Samanta tiene playlist para el rimelcito Yo no entiendo ¿Qué tienen ellos conmigo y el bendito rimel? Samanta, no te hemos conocido Porque usé tanto rimel en la vida Samanta es pro rimel Yo jamás me lo imaginé Porque Samanta era como más así Playerística y tal, qué sé yo Pero llegó un momento que dijo No, ¿sabes qué? Me dedico al make-up Y ahí Samanta se levanta A las seis y media de la mañana No, por decirte A las seis y media de la mañana Y de seis y media a seis y cincuenta Que es que nosotros estamos en el carro Ella está lista Pero está en el baño poniéndose arriba Y se monta en el carro Y se sigue poniendo No, pero estos días me lo he puesto Porque no me pongo en la casa Yo me paro Yo supone que me pongo a seis y diez Es verdad, me chispito Pero en verdad me paro en las seis Y me ayudo adentro Me pongo el corrector Me pongo a ver Me echo el río Vamos a comer Me cepillo y me voy Mire, ¿qué es lo que más extrañan de Venezuela? Mis abuelos No, todo en general En verdad Como que no hay como una cosa específica ¿Extrañas Venezuela? Yo extraño ir a las playas bonitas Extraño Caracas Los roques, pues ¿Extrañas los roques? Tengo mucho tiempo La última Muestra querida posada galánita Ajá, ¿a qué colegio le gusta más? ¿El de Venezuela o el de Miami? El de Venezuela Caracas ¿Por qué? Es demasiado distinto O sea, porque no hay ni siquiera Un punto de comparación El tema de los recreos Teníamos que decir que horas libres Comer Como todo Hasta las clases Como que en las clases podías O sea, te daban tu clase Que de hecho Las clases de Venezuela Son mucho más difíciles que acá Pero o sea, te daban tu clase Pero al mismo tiempo Tú te divertías Estando en tu clase Sí Pero me refiero a que Acá es como Literalmente Un retengo Sí, deja muy poco Aparte que acá Todo te lo complican Ahora aquí tú tienes que ver Tienes que tener Cuatro plazas de arte Para graduarte Si lo tengo que hacer ¿Por qué no me lo pones obligatorio? Ya Si uno tiene que sufrir Viendo cambios En Caracas Te ponen Mira, esto es lo que tú tienes que hacer O que te graduaste Ya Porque reflexión Pues no me gusta No me gusta ¿No te gusta el sistema? No me gusta para nada ¿Y los muchachos de aquí O los de allá? Ay, los de allá Yo estoy enamorada De media Caracas De verdad Si todos me están viendo Se los digo De verdad Me encanta Es más, hoy soñé con uno Después de ver ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con el de siempre? Mira, tú han tu dinero invertido En estas niñas Ahí tienen unos gustos Sí No, pero Ah, no Mis gustos son buenos Comparen los míos Con los de entonces A mí me gustan Son italianos ¿Quién cocina mejor? ¿Yulia o yo? Ninguno Mi mamá Ay, mi amor Bonita Chamo, tú eres bien malagradecida No, pero es que hay que ser sincero, perdón A mí me gusta la pasta de mi mamá El pan de mi mamá El huevito de mi papi ¿Y el pan de la mañana? No, pero ese pan huele Ese huele raro No, pero no No, de verdad A ninguno de los dos Se le da el tema No, a mi mamá A mi mamá no Pero hay cosas que hace bien Pues ¿Y el arroz que te hago es Samanarepa? Uy, no, no, no Ya va Tu arroz es lo trivial Pues es complicado No, rico es el arroz de Samanarepa Dígame un viaje Que recuerdan Muy especial Que hayamos hecho juntos En Margarita Cuando casi nos morimos ¿Qué les pasó? ¿Qué nos pasó? ¿El Samanta? No, estábamos en Margarita Y en Margarita Hay una playa Que se llama Playa por aquí Que significa Como playa suicidio Ajá Y entonces Playa periquito Es una playa surfista Entonces hay demasiadas olas Y demasiada corriente ¿No? Entonces como que nada Antonella y yo Decidimos jugar A que las olas Nos llevaran Y se las llevaron ¿Adivinen de quién fue el idea? Tenían 7 años Entonces como que nada Vamos a jugar Como que las olas Nos llevan Y cada vez que nos llevan Nosotras nadamos Hacia la orilla Hubo un momento Que ya las olas Como que nos llevaron Pero es que yo no me acuerdo De ese momento Yo tampoco Yo estoy escuchando A Antonella Diciéndome Nos fuimos muy atrás De verdad Yo quedé inconsciente Yo quedé inconsciente No me acordé nada Ok Este es un viaje Que Samantha Ah y este es el viaje Inolvidable de Samantha Tan linda la niña ¿Y el tuyo? Canaima Ese es El viaje ¿Y qué fue lo que más te gustó De Canaima? Porque Samantha Dejó un amor allá Que se llamaba muerte Ay te acuerdas Muerte Canaima Ellos sacaron un chiste ahí Que yo nunca entendí Porque resulta ser Que había un chamán Que son como los que tenían Allá Un cacique Y nada Como que yo siempre Preguntaba por él Porque él era El que nos hacía Los paseos Entonces porque yo Preguntaba por él Pero ellos pensaban Que yo estaba enamorado de él Samantha Un señor que tiene como 50 años Con un guayuco Y yo en Toronto Samantha Pero Samantha Durante que ella era Caída Maguiña y el chano ¿Toronto dónde? Samantha De barriga Ah no Oye ¿Qué pasa? Samantha ¿Y qué fue lo que más te gustó De Canaima? Cuando sobrevoló ¿En este pool? ¿O en este pool? Pregunta niñas ¿Ustedes han visto El primer video? ¿El primer capítulo? No, ni lo quiero ver En verdad No tengo ganas ¿Quieren que les muestre Que el cafetal no está de juego? No ¿Quieren que les muestre el cafetal no está de juego? Se ven demasiado bellas No ¡Te pasaste! ¡Muéramelo! ¡Muéramelo! ¡No! ¡Cafetal! 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 ¡Papá te lo juro que te pasaste! Por eso no puedo confiar en ti Y en tus youtubers Porque de verdad Me tienes harta Y el video con más vistas Que tenemos Bueno vale En fin Ustedes Otra consulta que siempre nos hacen De ustedes ¿Ustedes quieren casarse Y tener hijos? ¡Cien por cien! Le voy a planear mi boda Mi futuro de vida Que a mi papá no le gusta mucho Pero sin miedo ¿Quién va a tocar en tu boda? Samantha Este es el momento ¡Ay no me emocionen! ¡Ay no me emocionen! ¡Ay no me emocionen! Mi boda Bueno va a ser el magno evento Y nada O sea me voy a casar El grupo que primero va a cantar en mi boda Va a ser Huaco Oficialmente Yo quiero puro retener Yo quiero ser como festín Vamos a ir a la lejos A la tarde mi amor Va a ir Huaco Después va a ver como que su sección de vallenato Ya sé ¡Ay por Dios! ¡Ay no quiero ser tu hermana Tienes su sección de música variada! Yo quiero tener un novio ¿verdad? Un futbolista En algún momento Me gusta Va a ser mi novio futbolista italiano Pero profesional Me gusta, sí, claro Entonces vamos a ser novios Me va a pedir que nos casemos Nos vamos a casar por civil en Italia Y la boda puede ser en Caracas Entonces quiero así pero invitar a todos los reggaetoneros O sea, va a ser un festival de trap y de reggaeton O sea, desde Anuel, Leni Tavares, Osuna Todo el mundo me va a cantar en mi boda A todo el mundo A todo el mundo Señores, se van a casar y vas a tener hijos Tal vez uno o dos ¿Tú? Yo voy a tener dos y ya tengo nombre y todo ¿Cuál es su serie? ¿Cuál ha sido su serie favorita por excelencia? ¿Cuál es el cantante favorito? Y la serie que más que recomendarían Leni Tavares, Anuel y La Rosalía Son tres gentes ¿Y tú Chispa? Pero ellos son... Ok El principal es Dani Ocean De segunda es Miley Cyrus Y de tercero vaquitos ¿Y qué serie recomendarían? Una serie que les haya gustado mucho Las chicas dedicables 100% Y de novela Lo que la vida me robó Y La Reina del Sur ¿Y tú? Rosario Tijeras Y ya, la he visto ya tres veces Bueno señores, llegamos ya al final Muchísimas, muchísimas gracias Esto comenzó pues dando una explicación Que no aplicó Porque las niñas siempre no suelen hacer eso Van allí midiendo, tiran, cogen pues Y bueno, se dieron a estar aquí con nosotros Gracias, se lo agradecemos enormemente Agradecemos que dejen todos sus comentarios, sugerencias Niñas, gracias ¡Abrazo familiar! ¡Abrazo familiar! ¡Abrazo familiar! ¡Estás feliz! ¡Estás feliz! Nos dejan sus mensajes, sugerencias Se suscriben Y bueno, nos dicen a quién debemos invitar Para nuestro próximo programa ¿Alguna sugerencia? ¿Se imaginan que invitemos a los novios? No, entonces nada Nos caben en la cama Nos caben en la cama Nos caben en la litera ¡Bye señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias niñas! ¡Gracias chicas! ¡Bye! Desde el amor y conciliación ¡Muy bien! ¡Uuuuh! Pero grande No, por favor no metes eso Porque yo no sabía que ellos se cortaran mal Y Anuel también ¿Será que estaba con ellos en serio?